¡Corazón Serrano! Y nos vamos en Paita a Cebichería, Picantería, el Faical de mi amigo Juancito Laurente, Puerto Palmenas en Paita, Autopart de Runa en Chiclayo, ¡Corazón Serrano es un acierto virtual! ¡Claro! ¡Junto a nuestros hermanos de Sabino Sensual! ¡Junto a nuestros hermanos de Sabino Sensual! Cuéntame de frente y dime, si has dejado de quererme, si otro amor ocupa mi lugar en tu corazón. Yo no sé en qué he fallado, para qué tú me dejaras. Yo no sé, qué hice mal, para perder tu amor. Márchate, si has decidido marcharte. Márchate, si has decidido marcharte. Márchate, aunque sé que sufriré, para olvidarte. Para olvidarte, para olvidarte. Márchate, si has decidido marcharte. Y si has decidido marcharte. Por favor, cárgate de una vez, como dice la canción. ¡Tete ya! ¡Porque ya no te amo, mala mujer! ¡Corazón Serrano! ¡Los muchachos de Sabino Sensual! ¡Los muchachos de Sabino Sensual! Márchate, si tú has dejado de quererme, si otro amor ocupa mi lugar en tu corazón. Yo no sé en qué he fallado, para qué tú me dejaras. Yo no sé, qué hice mal, para perder tu amor. Márchate, si has decidido marcharte. Aunque sé que sufriré, para olvidarte. Márchate, si has decidido marcharte. Aunque sé que sufriré, para olvidarte. Para olvidarte. Para olvidarte. Para olvidarte. ¡Corazón Serrano! Y nos vamos al fiscal, ahí en Paita, Juancito Laurente. Picatería en Rico, Edwin Reyes. Márchate, si has decidido marcharte. Aunque sé que sufriré para olvidarte Márchate, si he decidido marcharte Aunque sé que sufriré para olvidarte Para olvidarte Para olvidarte Oye Dani, salud, salud Corazón Serrano Y los muchachos de Zafiro Sensual